I think I can out the building I got it on the building video, ¿no? I don't have all my way to this Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas Lo que sea que estén haciendo, gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Video de hoy, otra retro review, ¿sí? Porque me lo pidieron, porque lo quieren, porque quieren ver, etc, etc Acá no se intenta hacer como otros canales, dar resúmenes de cosas, ¿sí? Simplemente yo hablo de lo que me apetece y lo hago, pum, listo, tá En esta ocasión vamos a hablar, les voy a estar contando sobre Samurai X O Ronin Kenshin, o no sé, tiene otros títulos En fin, ¿sí? Me lo pidieron en la encuesta que hice acá en la comunidad de YouTube Acá en el canal, si prestaron atención Y si no, sea un poco más pillo En fin, gente, vamos a comenzar, ¿sí? Pero antes de comenzar, tengo que hacer una aclaración Si vienen unas seguidillas de videos de terror Después de esto, ¿sí? Vamos a ir variando entre reviews Historias de Malvinas De guerra Militaría E historias de terror, ¿sí? También, dentro de poco Voy a hacer algún que otro vlog Con respecto a exploraciones urbanas Eso es un adelanto, ¿sí? No sé cuándo lo voy a cargar No sé dónde voy a ir No sé nada Solamente que No falta mucho para eso Lo único le puedo decir Sin más que agregar Así comenzamos Lanzado en manga por primera vez El 25 de abril de 1994 A lo largo de originalmente 28 tomos Y por parte del anime Que el mismo se emitió por primera vez El 10 de enero de 1996 Contando con varias temporadas Y el episodio final en 95 No fue emitido en Japón Pero sí fue un episodio especial Lanzado en VHS y DVD También cuenta con una película En animación Seis Ovas Y tres películas live action Y múltiples juegos Para todas las consolas Ávidas y por haber Su creador Nabuhiro Watsuki Y acá hay que decirles la verdad Damas y caballeros No sé si lo sabían Pero en noviembre del 2017 La policía le encontró Pornografía infantil En la oficina En Tokio Luego la policía de Tokio Revisó la casa En donde tenía domicilio particular Como parte de la investigación Y le encontraron Más mierda Con respecto a este tema El hallago fue Muchos DVDs De videos De niñas de menores de edad Y la fiscalía le imputó cargos De posesión de pornografía infantil El 21 de noviembre En fin Volvemos a la historia Era solamente para que lo sepan Al menos le arranqué los pelos a Mo Cochino degenerado Todo comienza en Japón Posterior a la restauración Meiji En esa época Los samuráis Han perdido su relevancia E incluso existe La prohibición de portar armas Es decir Las katanas Que siempre llevaban En esa era Un famoso vagabundo Llamado Kenshin Himura Viajaba de ciudad en ciudad Tratando de llevar Una vida pacífica Y en búsqueda de olvidar Aquel pasado oscuro Que vivió En la era Tokugawa Cuando él era Solo un asesino Realmente poderoso Conocido como Batusai el destajador Y para ello Lo van a acompañar Diversos personajes A través de esta historia Y ellos son Kaoru Kamiya El interés amoroso De Kenshin Una joven de 17 años Según la historia Es huérfana Y aprendió De su padre El estilo Kamiya Kashin Ryu Y heredó El mismo dojo De Kendo Que es donde Justamente Se trata la mayoría De esta historia Sanosuke El aliado de Kenshin Un rival al comienzo De la serie Que fue contratado Por un protagonista Que se lo ve más adelante En la historia Lo contrató Para enfrentarse Al Kenshin Siendo un luchador Callejero Especializado en manejar Una enorme espada Kenshin logra derrotarlo Quiebra su espada Y ambos se convierten En grandes amigos Yajiko Un wachin de 10 años Al comenzar la serie Que era un delincuente Juvenil Que luego se enderezó Al conocerlo A Kenshin Luego se queda Vivir en el dojo Con Kaoru Tiene un objetivo De vida Luego de adulto Lo entrena Al hijo de Kenshin Pero eso no tiene Nada que ver ahora También tiene El papel de alivio Cómico de la serie Saito Saito El antiguo enemigo De Kenshin Que después Se hacen amigos Y mantiene El rol De ser El antihéroe De la serie Dato interesante El creador De la serie A este personaje Es una figura Histórica real Del mismo nombre Quien fue un capitán Del tercer escuadrón Del Shinshengumi De la era Meiji Makoto Shisho Es por lejos El mejor antagonista De toda la serie Y para mi gusto Es uno de los mejores Villanos Estrategas que vi El tipo No podía pelear Más de 15 minutos Por lesiones De quemaduras Sufridas en todo su cuerpo Por unas represalias Que tomaron en su contra En su pasado Aún así Este tipo Es muy inteligente El mejor Y más popular E importante Villano De toda la historia Junta De Samurai Aquish Kenshin Hizo la promesa De no matar nunca más Por lo que A lo largo de la serie Podremos ver Que utiliza una espada Sin filo Incapaz de lastimar A su oponente gravemente Pero aún así Sin una espada común Kenshin Sigue siendo igual de poderoso La serie Se divide principalmente En tres partes En la primera Que dura aproximadamente 30 episodios Nos presenta A todos los personajes Con historias Autoconclusivas Que duran entre Uno a tres capítulos La principal característica De esto Es la tranquilidad Que se respira En la historia Aunque siempre Se encuentra Algún que otro Altercado La mayor parte Del tiempo Los personajes Se encuentran En el dojo Entrenando Manteniendo conversaciones Haciendo labores Un tanto relajado Y lo vemos De esa parte Pareciera no ser Tan interesante Al menos Para una serie De samurai Pero no se preocupen La serie Es muy entretenida Y cómica Por momentos Tiene romance Por momentos Tiene mucha acción Y por momentos Te infla los huevos De tanta conversación Eso en la primera parte En la segunda parte La comedia Y la tranquilidad Se extinguen Dando paso A la acción Al tole tole A la debacle total Combates impresionantes Y drama Mucho 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 drama Las peleas duran mucho más No tanto como Dragon Ball Aparecen enemigos Que hacen frente A nuestro protagonista Por más tiempo Aparecen personajes nuevos Regresan otros Que habían desaparecido En la primera parte Y en la última parte De la serie Se pierde la magia Entera en general Así Pero tiene un motivo Resulta ser que 30 episodios Son relleno Donde el autor del manga No participó En absoluto Y el mismo Lo afirma No como Naruto Que Naruto tiene Montón De relleno Y no No me gusta Naruto No me gusta No me gusta Y no me va a gustar nunca Aún así En ningún momento es aburrido El elenco de personaje Es bastante grande Y muy bueno Cada uno tiene su propia Personalidad Creada bajo los sucesos Que les ocurrieron A lo largo de su vida Y explican su forma de actuar Los secundarios Y los enemigos No son desmerecidos Por los principales Ya que igualmente Están bien trabajados Algo que está muy bueno De la serie Es aprender ciertos datos Interesantes Sobre la era Meiji Y la historia japonesa En sí En el marco histórico Donde se desarrolla Todo este drama Toda esta historia Y aunque la serie No pretenda enseñarte Historia japonesa Siempre te queda Información guardada En la cabeza Tras verla No todo es bonito En esta serie Así que no es una serie Perfecta Pero si agrada mucho Pero hay ciertos elementos Que molestan un poco Y en primer lugar Es la forma de acabar La mayoría de los combates Por lo que se hace Demasiado repetitivo Ya que los protagonistas Durante toda la pelea Se esfuerzan en intentar Convencer al enemigo De que sus acciones Son erróneas Este al final Se da cuenta Y decide ayudar Al bien O irse Para no volver O dándose lugar A otras cosas Más predecibles Va Diego No sé si me expliqué bien En fin Por otra parte Hay que decir Que lo mejor De este anime Son los 95 capítulos Porque las ovas No están tan buenas Para mi al menos La película Es un poco bodrio Pero si Las ovas Son bastante sangrientas Muchísimo más Que los propios capítulos Emitidos En anime Las películas Live action Están bastante Bien logradas En animación Y las dos últimas Ovas No se las recomiendo A nadie Y bien gente Hasta acá El video Muchísimas gracias Por llegar Hasta esta instancia Del video Si llegaste hasta acá Te pido una manito Arriba Y que te suscribas Compartas con un amigo Etcétera Me ayudas muchísimo Bla 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 Lo que siempre Se dice Y ya saben Que hacer Si te gusta el rock Te recomiendo Mi otro canal Que se llama Territorio Rock Que seguramente Algún video De rock Y de metal Te va a gustar Que también hay noticias Etcétera Bla 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 Mi nombre Gustavo Alegre Estás en el canal Del Justy Si querés Recomendarme Algún que otro video Para hacer No hay ningún drama Seguidme en mis redes sociales En Instagram Soy muy activo Y nada gente Hasta acá el video Muchísimas gracias Por estar Nuevamente Y nos veremos En la siguiente Bye Justy Pase lo que pase Ocurra lo que ocurra Les darán más dinero que yo Serán más guapos Más altos que yo Más fama que yo Pero nunca Nunca en la vida Serán como yo Por qué Yo soy Justy Yo soy Yo soy Justy Gracias Dios los bendiga Arriba el rock